Te quiero Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando allá Ay, después de quererla tanto Diosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando allá Ay, te quiero Este es la, este es la voz